¡Hey! ¿Qué pasa mi moda? Aquí estamos con la parte 23 de Super Mario Sunshine y bueno, continuamos con la aventura con las monedas azules de Montevianco, que es en lo que me quedé en el vídeo anterior y como veis tenemos 16, nos quedan 14, ¿vale? Entonces en este vídeo vamos a terminar las moneditas, nada más, ¿vale? Simple, easy. Entonces nos vamos a la siguiente zona, porque ya dije que cogí todas las de esta zona de aquí, ¿vale? Entonces vámonos a porlas un poco más chunguillas, no, no más chunguillas, sino diferentes. Vamos para acá, entonces a ver, a ver, a ver, a ver, lo primero, estos pesados, ya, ya me están, ya me están jodiendo, vamos a ponernos aquí, entonces a ver, en este, aprovechando que tengo a Yoshi ya, nos bajamos, o bueno, con el zumo lo podría haber tirado, vamos a tirarlo con el zumo, qué leches, tiramos la, el pan al este de abejas, ¿vale? Vamos, 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 hay que darle caña, ¿vale? Venga, venga, ahí, y ahora a comer, ay, 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 dejadme, hay que comérselas todas, vamos, aquí pues vamos girando un poco, vale, dándole aguetazos, ñam, 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 share, ưỡi, ñam, 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 venga, venga, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, una de las jodidas, esta me costó bastante pillarla, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos, ya tenemos la más difícil, ya no necesitamos a Yoshi para nada realmente, ¿vale? Para esto, para quitarnos las molestias de en medio, vale que vengas aquí voy a limpiar un poco, vale vamos a limpiar, ahí estamos uy, sorriso se me ha ido el dedo lo aparcamos, y a ver, necesito subirme a esa palmera, así que vamos por aquí mismo a ver no me da, no me da voy a tener que subir desde la pared ok pues bueno, aprovechamos y esperar y hago esto, vale una X, pues bueno esta aparecerá en el otro lado del muro, vale entonces, veis, aparece dentro, y hay que entrar a por ella pues nada, con el planeador venimos por acá y la pillamos fácil, vale va por tiempo, así que hay que darse un poquito de presa, un poquito y continuamos, 18 aquí tenemos otras más, vale aquí se pillan estas rapiditas tenemos a este sucio lo bañamos, y bueno, y tal, capto me ha salvado un millón de gracias y una monedita así perfecto ahora, a ver tenemos esta X que es lo mismo aparecerá en el otro lado del muro, vale listo a ver esta, si no me da guerra vamos así, vale he fallado el salto y seguro que la moneda ha desaparecido ya oh, me ha dado el tiempo debía estar a punto de desaparecer de lujo es que he fallado ahí el salto para atrás vale, otras tres moneditas conseguidas dejarme, dejarme, dejarme ok, necesito subirme otra vez para subir fácil a la vale es que necesitamos subir a esa última palmera, vale entonces nada mejor que subir por arriba, vale vamos para allá vamos por encima de las palmeras hey Yoshi ahora está vivo y aquí si mojamos la copa igual que nosotras salían amarillas en esta sale un azul, vale como habéis visto pues veinte, creo que ya tenemos veinte va bien la cosa hey, que tal tío ah, nos ha muerto, oye ya está problema resuelto pues vamos a usarlo vamos a venir por acá vamos a cruzar ese otro lado aparte de con este se limpia fácil oh, ok ok, error mío ven aquí ven aquí te necesito este tipo oh, no esperad error mío error mío hay que subir ahí arriba oh, no pobre Yoshi pobrecito sí, es que aquí arriba estaba la moneda en uno de los bichos, recordaba vamos aquí enganchate ahí, en esa florecilla, vale tenemos un bichejo flor de estos monedita veintidós moneditas al canto de lujo quedan ocho a ver, a ver mi memori mi memori mi memori va bien, va bien la cosa vamos por acá a ir pillando las del lago, vale mientras hago memoria del resto ahora mismo no recuerdo muy bien bueno, sí creo que ya tenemos todas aquí o sea que no no pasa nada vamos a pillar dejarme bueno sí, podemos hacerlo vamos a ir por acá nos metemos en la cuerda está pensando digo, no sé pillar mejor el propulsor pero de momento esta la podemos pillar vale ahí la tenemos estaba debajo del puente y ahora nos tiramos he dicho nos tiramos Mario y nos vamos por aquí por el agua vale en el agua hay dos una ya la vemos a la derecha está ahí sumergida entonces vamos a por ella y luego en el otro lado también tenemos otra así que veinticuatro moneditas va bien la cosa va bien la cosa además creo que va bastante rápido lo bueno es saber dónde están todas perfectamente oh yeah oh yeah oye pues que oye pues que me ha subido y me ha puesto a huevo gente voy a aprovechar aquí arriba vale este montículo que hay aquí podemos subirnos rociarlo de agua en la puntica ahí en la puntica y monedita azul para nosotros veinticinco pues nada me tiro para aquí que en este lado veis ahí está ya se ve ahhh déjame zapatero más jodido suficiente vámonos ahí vamos ahí vamos venga oh yeah veintiséis moneditas oh que ha ido aquí quedan cuatro vale vale a ver que recuerde todas por aquí arriba hay tres seguro vale y la otra a ver si a ver si se me va a olvidar una no pero esto es una guía sé dónde están todas vale pasa que tengo que hacer el memory venga mario tú puedes vamos let's go oh yeah entonces a ver tenemos que subir para arriba vale ahí arriba como veis hay una M típica M eso ya nos dice mucho entonces vamos a por ella también nos necesitaré para tirarme por la próxima azul y bueno y pillar a otra también así que de lujo pues estoy intentando hacer memoria de la última ¿dónde me falta una? ¿dónde me deja una? vamos para aquí arriba vamos un buen paseo esos primeros episodios recordando oh oh holy fuck error mío se me ha ido un poquito ahí salud paqueta salud paqueta y de nuevo Dios pero que mierda gente lo siento lo siento fallos del directo ay Dios mío odio cuando hace eso vamos a ponernos rectos venga eh ya me la quiere jugar otra vez vamos a salir para afuera putos cambios de cámara los odio los odio aquí tenemos la marqueta así que le limpiamos el garfiti eh que no quiero montar aún ahí estamos pero ahora sí ahora sí déjame ahí estamos vale pues bueno esperamos el viajecito para subir hasta arriba vale como fuimos contra la planta carnívora ahora hay una plantita ahí la cual tiene nuestra monedita azul vale oh directo oh my god oh yeah oh yeah 28 moneditas azules faltan dos faltan dos si sé dónde está una pero la otra no vuela a ver bueno vamos a por esa vale lo primero luego ya pienso a ver si puedo y me evito un viaje ahí estamos cayendo aquí y oh yeah oh yeah vamos allá directo qué puntería 29 moneditas y me falta una dejarme pensar dejarme pensar un poquito estas ya las he pillado todas tiene que además tiene que ser alguna tonta que me he dejado por acá madre mía a ver en todo caso cortaré el vídeo y ahora os diré dónde está vale vale gente localizada no sé ni cómo se me ha pasado es que justo no he subido por aquí y algo que era tan simple se me había olvidado vale está esta marquita aquí que yo pensaba que ya había limpiado pero claro como no había vuelto por aquí no la había visto vale entonces encima de la murallita una marquita y nuestra última monedita azul de Montevianco 30 moneditas azules people pues nada eso ha sido todo en este en esta zona así que nos veremos en los siguientes vídeos pues haciendo las demás zonas la siguiente zona Puerto Espreso vale así que nos vemos en Puerto Espreso people chao es para haber sido de ayuda chau chau chau